Cuando me siento bien, la sartén no se pega Me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una cosa para hacerte más Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal Me siento bien, la música me inspira Merengue, bachata, tu voz de dormida Con cuatro palabras de algunas poesías Viendo la noche y a largo los días Soy capaz de leerte en la mente Arreglar los problemas de toda la gente hoy Cantando la puerta del mundo en solo un segundo Le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu batería voy a ser yo Voy a ser yo Qué suerte tenerte Cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte Que tiemble, que emocione el universo Cuando me siento bien, aparco donde sea Pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte pa' que tenga su gran día Soy licenciado en amor y alegría Me siento bien, me vuelan la primavera Menta, cilantro y tu piel de canela Todo lo bonito que hay en una vida entera Vártelo consigo pa' que tú me quieras Soy capaz de leerte en la mente Arreglar los problemas de toda la gente hoy Cantando la puerta del mundo en solo un segundo Le prendo la luz al sol Le doy mi sonrisa y me cambia la vida Hoy tu lotería Voy a ser yo Voy a ser yo Qué suerte tenerte Cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte Que tiemble de emoción el universo Puedo volar, desaparecer Volarme en tus sueños, cantar y gocer Abra cadabra, bebé no me ves Un genio sin lámpara Hoy deseo ser Veinte veces más fuerte que tú Y veloz Yo siempre estoy de bueno Soy capaz de leerte en la mente Arreglar los problemas de toda la gente Qué suerte tenerte Cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte Que tiemble de emoción el universo Qué suerte tenerte Cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte Que tiemble de emoción el universo ¡Bravo! 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 ¡Artista! ¡Bravo!